Hey que tal amiguitos del bosque, el día de hoy vamos a hacer el unboxing del deck de los tres hermanos de One Piece, es el de starter número 13, la verdad este deck se ve bastante interesante trae a estos tres capitanes, es muy parecido al deck de los tres capitanes, valga la redundancia donde venía Ace, Luffy y Keith, pues ahora es Luffy, Sabo y Ace, los tres hermanos este deck a diferencia del anterior, el otro era tres capitanes, uno rojo, bueno todos eran rojo morados cada uno con una estrategia diferente, pero los tres eran rojos y morados, entonces lo que más se repetía en el deck era el color rojo y morado, en esta ocasión los tres capitanes comparten el color amarillo pero, eh, alguno Luffy es negro, Ace es azul y Sabo es rojo, entonces todo el deck viene de color amarillo para que tú lo complementes con otras cartas, eh, bueno ya está abierto, esto es lo que trae y aquí está el instructivo, es, eh, playmat, ok, lo estoy viendo y se ve bastante bonito pensé que era, eh, igual a los demás, pero no un segundito, y ahí está ahí está, está muy chido, es, es un póster, entre comillas vamos a quitar un poquito esto de aquí y está muy bonito, eh, es un póster pero también es un playmat porque aquí tiene como los espacios para los personajes, para tu deck, para las vidas, está muy chido y en la parte de atrás, pues, trae el típico instructivo de One Piece está muy bonito, eh, siempre había sido un tapete gris lo que traía pero este de los tres hermanos está bastante, bastante bonito bueno, ahí está lo de la caja y, pues bueno, trae, como siempre, su protección de plastiquito y su portadeck cuando son este tipo de decks premium, ¿no? eh, como el de los tres capitanes que no, no hemos subido al canal pero necesitan un unboxing, yo creo que ya lo voy a subir este trae un sobrecito, eh, que es un bonus pack trae tres cartas por paquete trae un separador y trae, pues, el deck como tal vamos a ponerles un poquito más de luz y, bueno, este sobrecito ustedes se preguntarán ¿qué es lo que trae? pues te puedes traer tres cartas, eh, al azar del deck cualquier combinación de cartas pero tres cartitas de el deck aquí está el portadeck, no lo había enseñado está muy bonito trae a Sabo de este lado a Luffy al frente y a Ace por acá está bien chido me gusta mucho este, este portadeck y, pues, adentro está así, es de velcro esos portadecks, la verdad, están muy bonitos aguantan mucho donde está el deck está el separador y el sobrecito vamos primero a abrir el deck y el sobrecito lo dejamos al final trae estas bolsitas reutilizables la verdad, están muy bonitas vamos a ir sacándolo poco a poco y vamos a separar primero trae 10 dones foil ahí para que los vean están muy bonitos pero, pues, no tienen mayor relevancia ¿no? 10 doncitos foils vamos a ponerlos por acá y primero empezamos con Sabo mientras tenga un don una vez por turno puedes añadir uno de tus personajes con costo de 3 o más y 7 mil de poder al tope de tus vidas a ver es que no se está viendo muy bien ahí está al tope de tus vidas y, si lo haces una de tus criaturas gana más 2 mil de ataque hasta el comienzo de tu siguiente turno entonces se vuelve más 2 mil por todo tu turno y todo el turno oponente lo cual está bastante chido para defender vamos a Porgast the Ace eres azul amarillo mientras tenga dos dones se activa en tu main face una vez por turno ves el tope 5 de tu biblioteca o de tu deck añades un personaje con costo de 5 al tope de tus vidas pero boca arriba después pon las cartas restantes en el fondo de tu deck en cualquier orden y al final de tu turno su habilidad media hasta abajo al final de tu turno descartas todas tus vidas que estén boca arriba es para que no estés acumulando vidas también está muy bonito y continuamos con Luffy Luffy negro amarillo dice tus vidas boca arriba son puestas en el fondo de tu deck en lugar de añadidas a tu mano de acuerdo con las reglas o sea cuando te hacen daño si esas vidas estaban boca arriba te las va a mandar al fondo del deck en lugar de ponerlas en tu mano si tiene dos dones una vez por turno puedes trashear una carta o descartar una carta de tu mano y si tienes cero vidas añade hasta dos personajes con coste de cinco de tu mano o cementerio o descarte al tope de tus vidas boca arriba o sea te pone dos vidas pero pues esas vidas se van a ir a tu fondo del deck está muy bonito y trae pues cartas súper raras trae dos de cada una como son como es de costumbre los decks de One Piece y trae dos sabos que dice que cuando lo juegas tú puedes descartar una carta de el fondo de tu biblioteca no perdón del fondo de tu vida del tope o el fondo de tu vida y derrotas a un personaje de tus oponentes con un costo de cinco o menos ahí está el buen sabo después otro Ace porque es The Ace mientras cuando entra en juego si tú tienes dos o menos vidas este personaje gana Rush este está muy chido baja por cinco pega siete mil está interesante trae Monkey D. Garp que es el abuelo de los tres cuando entra en juego ves el tope de tu deck te quedas un sabo un Ace o un Luffy con coste de cinco o menos y lo añades a tu mano está muy bonito este Garp y trae un Luffy estas son las cuatro criaturas súper raras lo activas una vez por turno este personaje gana más dos mil de poder hasta el comienzo de tu siguiente turno después si tú tienes una o más vidas roba una carta y trachea una carta del tope de tus vidas ahí está el buen Luffy se infla solito y pues va dando te va dando cartas y va descartando vidas está chidito este Luffy vamos ahora con las cartas normalitas del deck primero empezamos con Emporio y Vankov es una carta rara y es el acompañante de Ace él dice es un blocker cuando entra al juego puedes descartar una carta del tope o el fondo de tus vidas y revelas una carta hasta un personaje con costo de cinco de tu mano y lo añades al tope de tu vida boca abajo está muy bonito es como ya van viendo más o menos por donde va el combo barba blanca Edward Nugate de este trae cuatro copias te lo ponemos aquí con Ace cuando entra en juego añade una carta de el tope de tu deck a tus vidas después miras a todas tus vidas y pones una carta de vuelta al tope de tu deck y acomodas las demás vidas como tú quieras en cualquier orden está muy chido esa barba blanca por seis pega siete mil y te acomoda tus vidas después Curly Dadan es blocker la mamá entre comillas es mamá adoptiva de estos tres bloqueador cuando entra en juego pones uno de cada uno un Sabo un Ace y un Luffy con costo de dos o menos de tu mano en juego de este también te hay cuatro vamos a ponerla acá arriba y aquí es donde empiezan los niñitos aquí tenemos primero a Sabo todos hacen lo mismo tú puedes descartar este personaje obviamente del juego puedes sacrificarlo revelas la carta del tope de tu vida en este caso si es un Sabo con costa de cinco puedes jugarlo si lo haces tu líder gana más dos mil de ataque hasta tu siguiente turno eso está muy chido te vuelves un líder de siete mil y aparte juegas un Sabo gratis ese Sabo está muy chido o bueno todos los niños están muy bonitos tenemos a Shanks cada uno trae como su tutor ¿no? Sabo trae a Ivankov Ace trae a Barba Blanca y Luffy trae a Shanks cuando entra el juego puedes voltear una de tus vidas boca arriba a boca abajo si tu oponente tiene siete o más cartas en su mano descartas una carta del tope de la vida de tu oponente o sea entrando directamente hace un daño baja por siete pega siete mil y ya continuamos con Máquino que es de la aldea donde vivían ellos tres cuando la juegues puedes tomar una carta de tus vidas del fondo o el tope ves todas tus vidas y las acomodas como tú quieras Counter de dos mil está muy bonita Luffy pero Luffy bebé bueno lo puedes sacrificar ves el tope de tus vidas y si es este Luffy de cinco lo pones en juego y tu líder gana más dos mil estos niños la verdad jugando con sus versiones adultas va a estar muy interesante Yamato ella va junto junto con Sabo perdón junto con Ace y bueno ella tiene Rush y cuando entra en juego ves el tope de tus vidas bueno ves todas tus vidas pones una de esas cartas en el tope de tu deck y las demás las acomodas como tú quieras tiene Rush lamentablemente solo pega cuatro pero también tiene counter de dos mil entonces es más para el counter pero también se puede ocupar bastante bien para salvar las vidas de Ace o las vidas de Luffy que estás poniendo en el fondo del deck continuamos con el Flame Dragon King una carta de evento de los revolucionarios y también pues obviamente de Sabo hasta uno de tus líderes o personajes gana más cuatro mil de poder después ves todas tus vidas por dos de Don está muy muy buena esta carta su trigger es que cambias una carta del tope o el fondo de tus vidas por otra de tu mano también está muy bonito eso pero eso de acomodar las vidas o verlas y acomodarlas está muy chido pistola perdón lanza goma por un don más dos mil de poder a un personaje o líder después si tienes cero vidas añades la carta del tope del deck a tu mano o sea robas una carta y su trigger lo mismo que la anterior tomas una carta de tus vidas y pones una de tus manos ahí entonces es para poner los triggers o en este caso para poner a las versiones adultas de los hermanos y que los niñitos los convoquen eso está muy chido y por último en cuanto a diseño mi carta favorita del set los tres hermanos o el lazo de los tres hermanos es una carta muy muy bonita muy representativa de lo que son ellos tres con varias escenas y ahí los tres niños sonriendo la verdad está muy bonita la juegas en tu turno en tu main face ves el tope 5 te quedas un luffy un sabo o un luffy un luffy un sabo o un ace y se se pone en tu mano que tenga 5 de coste o menos y su trigger es que pues hace exactamente lo mismo activas la habilidad de la carta ahí está se juega gratis está muy muy chido el deck se ve bastante interesante me gusta como viene distribuido como el mismo deck ya trae combitos integrados para poner a cualquiera de los tres líderes y obviamente si vas a meter a luffy el negro te ayuda con el removal el azul te ayuda con subir cosas a la mano o robar cartas y el rojo te ayuda a ser un poquito más agresivo la verdad están muy muy chidos me están gustando muchísimo ya sea cualquiera de los tres líderes me dan muchas ganas de jugarlo y ahora si vamos con el sobre este deck está siendo muy buscado por el sobrecito como les decía el sobre puede contener tres cartas bueno trae tres cartas cualquier carta del deck pero pues puede ser una versión alterna de uno de los líderes que esas son las que están inflándose ahorita en el mercado vamos a comenzar con el buen Garp ahí para que lo vean se ve muy bonito pues es exactamente lo mismo hace lo mismo ves el tope 5 te quedas un luffy un ace o un sabo el ace está muy muy bonito es el de ace normalito de la expansión y por último kurlidadan bueno está chido nos fue bien con el dos super raras ace y Garp la verdad se ven muy chidos pero juntar el set de estos cuatro va a ser un poquito complicado pero bueno ahí están las cartas que nos salieron están los tres hermanitos ya vimos el deck la verdad está bastante interesante y pues no sé platíquenme dejen en los comentarios cuál le gustaría a ustedes probar primero yo sabo porque ya tenía un deck de ese revolucionario desarmado y nada más cambiar de líder me llama muchísimo la atención aunque ace se ve también bastante interesante por el azul yo siento que puede ser combinaciones muy buenas y este luffy está siendo pues ya parte del metajuego competitivo en Japón se está jugando muchísimo entonces también este luffy puede hacer cosas bastante interesantes entonces ahí les dejo espero que les haya gustado que les vean un poquito más de cerca que les haya gustado este unboxing One Piece y también tenemos uno similar pero del starter de los tres capitanes que ya salió hace tiempo el 10 lo grabamos en su momento pero no se subió déjenme en los comentarios si les gustaría verlo y pues eso es todo muchas gracias por ver por suscribirse al canal está en el turno extra y nos vemos aquí en el siguiente videito bye